hola amigos buenas noches bienvenidos a tu directo más alegre pues ya cuéntanos quieres ver a tres pares de mancos jugando como van a ser tres pares tres pares son seis estás loco que puta madre quieres ver tres pares tres pares son seis no dijo tres como decir no si dijo tres pares lleva media hora de decir quieres ver a tres pares como van a ser tres mancos tres mancos ahora que te escucha como si estuviera como un bichín robot te tienes que presionar la garganta para hablar yo como tres tres pares tres pares me escuchan bien ya si por lo menos ya te sacaste el gato que trae en la boca me paso como lolita yala tres pares tres pares tres pares pasa que sea no pues mira mi mi esquina se ve muy tierna no me mates pero te ocupa toda la puta pantalla no por qué tiene que ser grosero con la esquina en general no 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 tienen una escopeta mejor que la de carga Por favor Chonty acaba de lootear a un lado y luego te vas a buscar a la escopeta Y luego te vas a buscar a la gente Muerte uno Hombre chonty voy para allá porque tú me ocupas Voy en el Chevy Toys Vámonos Muerto el perro se acabo la rabia Véngase Véngase Que hija donde quieres ir Marco Marcos 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 Flashes Marcos 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 No Oye Marco, ¿Quieres una granada de impulso? A ver Toma Ah, que mamona Que mamona Que mamona Que mamona Hay emergente Hay emergente Que yo salí amor Ya voy para allá Hey ¿Por qué andas arriba? Se lo prestó Marco ¿Qué? Nos escuchamos igual Si ¿Serás tú, Marco? No, es esa mamona Yo creo que es mi internet No, es tu diadema Yo creo, bro ¿Qué? A lo mejor es tu diadema y tu internet Votalo Hey, gente, amigo, gente, amigo Marco Marco ¿Cómo estresa la gente, bro? Lígale con la granada de impulso que te di Ya, con que se va Ya, con que se va Venga, 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 venga Tienes en blanco Como siempre, Marco Llegando No vas a robar más aquí No te bajas Ay, lóneo Ay, lóneo No te estreses, lóneo No te estreses Ay, lóneo Ay, lóneo Ay, lóneo No te estreses, lóneo Ay, lóneo Te voy a decir que estás moleno A ver, te voy a decir que este Algo Te lo juro que Te lo juro que sí Te lo juro que sí wey piche toyo wey, esto lleva tiempo y nadie la habia chingado wey bueno ya, yo soy el castroso siempre no? pues de hecho si wey, que le haces un noble hay que tener una buena partida para que diga jugando con Lolita Yala es que se escucha como si tuviera que presionarte la garganta para ver hola hola si ya te escuchamos bien wey hey no, pero nos gustaba mejor como te escuchaba no, 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 se escuchan ya? si, ya wey se escucha bien, no? bien, pero extrañamos a la Lolita que lleva adentro yo quiero otra vez la otra vez ah no que asco ah esa me ha descubierto checate ay 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 Lolita como me hace reir ya no voy a hablar ah ya ya no voy a hablar ah jejejejejejejejej azione noly eh ahora cajas ha g Eeeh Jajaja Puta madre Que malo Eh se pueden llevarse pescado ¿Qué? Pescado Echa los tiros Ay ya me da flujero con una prueba Tengo un pez grieta wey Un barfón y un escudo wey Un pez Miren aqui esta otro No hay minis wey No hay minis wey No hay minis wey No hay minis wey Llevo ¿Cuantos minis son? Son entre 3 wey Ya es de todos los días Que chingado Opa Vamos 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 Let's go let's go let's go Let's go let's go N Ese va No te creo Trabajo al otro Trabalo al otro Abrime la puerta Está contigo wey Buena wey ¿Y si vienes a curarme? Te los haces, te los haces, te los haces Si te los haces, te los haces Lolita, échale porra Lolita Vamos Santi, vamos Santi, vamos Santi No, te esperamos en la sala Te esperamos en la sala Cállate Toño A la madre Toño, no te cállate en ningún puto segundo, wey Puta madre, wey Apurte Cállate, que chingas tu madre, wey Agarra, agarra, agarra Cállate, mamoso, que no mames, wey Esta me pone dinero, yo te estabas hambre Y hables como un perico, wey Pero ve, mira, ve, wey, gracias a Dios Acabamos bien Eche Lolita, estaba nerviosa Y ni hablaba, wey Ah, yo estaba escuchando tus mamadas A la bestia, wey Oye, y ese pez bigotón que tiene, que pedo Oye, y ese pez bigotón que tiene, que pedo Oye, a la bestia, ah, pónganse a lutear, wey, no Hay que pasarle el rastringito a esa madre, wey Tiene más bigote que yo, wey Oye, a la bestia, wey Oye, a la bestia Eh, si, agarra mi luz, wey, ahí está pa' la base, wey A ver, güey, ya saco No, güey, no te salga nada más, wey No, güey, no te salga nada más, wey No, pero un escudo grande que dejaste ahí ¿Qué? A ver, el escudo grande lo saca Ya, ya, si no es chamba Tiren todos, tiren todos Te puedo dar minis, wey Te puedo dar minis ¿Quieres minis? Tiren minis, si quieres te puedo dar minis Tiren todos, tiren todos Y mira, tiran para acá Nosotros no salemos, eh Ey, Javi curate, wey ¿No tienes minis? Ay, pero miren, ahora tengo bueno Hay Carolyn, férrage jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja tabul dere wey vamos de la celestavva muy lejos wey wey adrija aves wey vamonos vamonos mamonos eh vamonos vamonos córrele wey córrele wey tengo el peligro y te lo ocupo hey no se de lave friche no exista se duro Pero saquen balas porfa Pero saca balas de escopeto, traigo dos, fallo las dos Yo traigo siete Pues si, agarraste todo mi loot, como no quieres traer Hey regresame todas las armas Mira, tire los mini gordos y allá los dejaron Aquí traigo, aquí traigo Habla bien Mira me la llama Y para que quiere llamar, si ya tenemos vidas de amadre Y ese material como para tirar para arriba Agarraste La oro para la experiencia Acá hay encima de la materia, está ahí Calle antes de que vingan mis amigos los jampones Ya nada, yo nada más veo Eh, regreso gente, ¿no? Eh, regreso gente Hey, hey, aquí tengo gente, tengo gente Ah, no, somos nosotros Eh, aquí hay más huevos que gustan huevos, ahí están para la banda Ando full Eh, un guache huevete, un guache Ah, no, es ese pendejo Ah, no, es ese pendejo A ver, a ver, a ver, a ver, pobreza, madre, tú lolita Eh, marco, saca balas R porfa Eh, eh, yo no traigo eso para decir que guardarte Marcos, saca balas de R, porfa. Y ya te di, güey, te di como doscientas. ¿Cuáles doscientas? ¿Me diste dos? ¿Cuáles dos? Aló, aló, aló. ¿Quieres honrar? ¿Quieres honrar? ¡Hala, hala, hala! La madre ya está a vivir, güey, checate, güey. Vámonos, güey, porque se ve que son buenos estos vatios. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Qué? ¿A dónde? No sé, güey, hay que esconderlo. Y hay que hacernos... ¿Aquí cómo le llaman? Nuestras casitas hay que hacernos ya, güey. Aquí, güey. En la casita de Minecraft. Aguas, 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 aguas. ¿En dónde? ¿En dónde aquí, viejo? ¿En dónde aquí, viejo? Salud. Ah... Ey, ponte cubrebocas, güey, por favor. Si vas a estar jugando con nosotros. Ah, loco, no puedo. ¡Ah! ¡Ah! Ey, nos gastan todas las malas, tío. Tengo como... Tengo como... Un gatito, ¿cómo vas a seguir, güey? ¿Eh? Bastia, pues, ¿qué gatito es ese? Ja, 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 ja. Pinche... Pinche gatito. Ese anda como que en sus días, yo creo, güey. De la calle. En sus días, ese gatito. Cállete, Lolita. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ey, denme... Denme, por favor... Tómame, que me caí. Por favor, denme... Cierro, güey. No, madre, que también gastan todos sus material, güey. Mira. No, yo no tomaba ni madre. Tú puedes estar haciendo un chingo de metal aquí abajo, güey. Hombre, este gatito. Conta que estás. Ey, ey, cállate, que estamos escuchando a los... ...nivencicos. Espérame, espérame, espérame. Ven conmigo, güey. Ay, ¿por qué no se van a la... ¿Por qué no se van a la gorra? Ey, no mames, güey, son culos, güey. Tiran a los más gorditos afuera, ¿no? Al final, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Un pedazo de cálculo. Espérame, espérame, espérame. No, 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 ya. Te gastaste la tuya, ¿no? Que vas a dejarla en lo que quieres, en lo que quieres, ¿no? Ey, ven acá está conmigo. A ver No, pero tú por atrás mío Por atrás mío Por atrás, estoy matando aquí uno ¡Tomaame, Javi! A ver, agate tu chapa, tu amigo, wey A menos que lo revivas acá en el monte Hey, Javi, a ver tus materiales, wey Por favor Nada, agárralo Quédense, los agarro, parco, que gasta el tiro Un arco, su hueco Ponle techo a la casa, wey Vente, 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 vente Tengo miedo, mira, 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 ay, 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 padre, santísimo, padre, padre Aquí no me pueden ver, you can see me, diría John Cena No me voy nunca Vamos atrás del árbol, atrás del árbol, cómica Cuidado, cuidado, papi Tengo balas al Stormer, ¿vale? Pues a mí me quedan como 100 Más que le estoy dando mi misma construcción Mira, yo digo que la aguantemos, güey, quedan 7, 5 Vale, lo primero más quiero gastar en el Mario ¿No más quieres ver? Toño, vamos conmigo, güey No, no te curas Te llamabas No le vas a ir viva, güey ¡No me abras, pegaslo de caja! Quédate, güey, estoy curando Sí, marca como los Throws marcan así la siguiente zona, güey Ya la marqué, papito Ven, ven, ven Toño, Toño, ven, ya ven ¡Toño, Toño! ¡Pégate para acá! Brinca, brinca, brinca ¿Y qué? Aguanta, 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 tranquila Me vas a bokear el juego Ya llegaron, ya llegaron, papito ¡Quírate, quírate, quírate! ¡Adiós, puto! ¡Adiós, puto! ¡Adiós, puto! ¡Adiós, puto! No, marco, no, marco, no te creo, marco, no te creo Hey, dime qué trae más fuera, güey Un no gordo, como tú A ver, ven, cántate conmigo Voy No puedo, no puedo Ayúdame Ayúdame Póntate tú conmigo No puedo, marco, te dejo No, marco, te vas a matar Marco, activa uno, fuera de zona Se murió, marco, si puedes, marco No, bro, güey, no me cubrí Sí ¡Eeeh, estuvo bueno, güey! Te me atorado, onu Todo fue culpa de Howl De...